Toma mi mano mi ¿Entendiste algo? Sí Hola amigos, antes de empezar con el video Yo quiero comentarles dos cositas muy cortitas La primera es que, que si escuchan un perro de fondo en el video Discúlpenme por favor que la verdad se me salía de mis manos Que el perro se lució cuando estábamos grabando Tus ojos no quieren ver la realidad No pude tenerte en mis brazos Ahora quién sabe en dónde estarás Quisiera morir a tu lado Muy buenas, bienvenidos una vez más aquí a otro video para este canal El día de hoy estamos ante una asombrosa invitada Ella es Laura, estudiante de... Ingeniería industrial Ingeniería industrial, así que no hablemos de química porque nos gana Muy bien, Laura, te voy a hacer una pregunta ¿Alguna vez en tu vida has escuchado a Rod? No ¿Nunca has escuchado a Rod? No ¿Metal? ¿También? ¿En tu vida nunca has escuchado a Rod? No Por Dios ¿En serio? ¿Nunca, nunca, nunca, nunca? ¿Ni maná? Ok, ok, ok Esto es una novata aquí Demasiado Muy bien, tenemos a Laura Nunca has escuchado a Rod, ni a Metal, ni nada, nada de nada ¿Estás preparada? Sí Ok, pues Muy bien, vamos a video reaccionar a la danza de los mundos de Sauron Y pues, Laura te voy a decir algo La canción está en varios idiomas ¿Qué? Son idiomas que ni yo entiendo Imagínate tú, tampoco Antes de ir a la video reacción les comentaré No hicimos muchas pausas en el video Así que los invito a disfrutar totalmente la canción junto a nosotros Y que se queden hasta el final Para que vean la opinión de Laura sobre Sauron y la canción Es una respuesta bastante épica Y así que no se la pueden perder Muy bien, lanza los mundos en 3, 2, 1 La canción es la canción ¿Qué tal te ha parecido la intro? Interesante Muy bien ¿Entendiste algo? Sí Tenemos aquí una ¿Sabes qué idioma es entonces? Es la diversidad Un nivel a ver en la libertad Por la humanidad ¿Qué tal te ha parecido? ¿Qué tal te ha parecido? Te habré enseñado Bacán Suena bacán Sí ¿Y qué más? No sé, me gusta el sonido ¿Te gusta el sonido? Sí Nos escuche alta tu voz Gritando fuerte Canta a los cielos por la libertad Sí Sonido ¡Adiós! Por lo general en toda canción de rock hay un momento donde la canción entra en ciclinas más altos, sale el guitarrista y es ese momento, y es lo que va a hacer de repetir. El camino va trazándose al andar, la suerte hace mella bien y va, pero el tiempo me enseñó a reflexionar. La paz nunca es posible sin la libertad. Y ahora si quieres ganar, antes aprende a perder y no subestimes la grandeza de los pueblos. ¡Canta a los cielos por la libertad! 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 ¡Comigo y con ustedes! ¡En serio! ¡Sí me gusta la libertad! ¡El mensaje es bastante interesante! ¡Muy bien! Entonces acabas de decir que te gusta la canción, ¿qué es lo que más destaca la canción? ¡Sí! La libertad es un tema que Saúl nos tiene acostumbrado a esto siempre, en toda canción nos deja un mensaje, pues aquí nos habla de la libertad, de las raras, de los que los pueblos deben estar unidos, y pues a mí también me ha parecido un mensaje muy bonito y de verdad lo valoro mucho. ¿Qué más puedes decir tú? ¿Qué más todavía decir? Bueno, pues me encantaría escucharlo muchísimo más. Y, no sé, seguiré escuchando de tanto. Misión completa. Pues mira, te digo que esta banda tiene muchos álbumes y pues todos son mágicos, las letras son así de bonitas, las melodías, son muy multientrumentistas ya. El género, idearon el jugular metal, pero se basa en una mezcla de death ball, o sea, instrumentos folclóricos, flautas, muchos instrumentos acústicos y mezclados con el rock. Bien. Y la segunda cosa que les quería decir, y es algo que se me olvidó comentar en el video, es que este videolíric es un videolíric con unos efectos muy lindísimos, muy guapísimos, y de verdad, esto se valora, Sauron, fantástico videolíric, por todo el simbolismo que muestra, los paisajes, toda la caracterización, los personajes que aparecen, de lo mejor que han hecho, pues esta canción se merecía un video muy estratosférico, y la verdad, a mí me ha fascinado. Muy bien, así, ahora vamos a lo que vinimos. Muy bien, Lau, ¿te gustó la experiencia? Sí. ¿Volverías a participar otra vez? Claro que sí. Bueno, pero la aprovechamos con una canción más extrema. ¿Escucho recomendaciones? No, leo recomendaciones, a ver qué la podemos escuchar en la próxima entrega de Lau reaccionando al rock y el metal. Que tienes hasta tu propia atención. Bueno, entonces, parceros, eso es todo, no olviden darle like, suscribirse y compartir, nos vemos en otra ocasión, así que, Lau, ¿tienes algo que decirle a...? Nada, súper encantado, acá le gusta que nos hicieran escuchar, así que espero que me pongan más. Maravilloso. 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 Gracias.